Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Urgente mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Este y todos los mensajes son aprobados por su director espiritual de Valentina para que sea transmitido al mundo. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El 15 de marzo del 2024. Hoy nuestro grupo de oración del cenáculo rezó el vía crucis después de rezar el rosario del cenáculo. Más tarde en la noche, nuestro Señor Jesús dijo Hijos míos, aprecio que me consuelen tan bellamente y piensen en mi pasión. La mayoría de las personas en el mundo no piensan en mí y en cuánto sufrí por toda la humanidad. Me rechazan y se rebelan completamente contra mí. El mensaje que les di y que ustedes difundieron, la advertencia para el mundo, habla del mensaje del 3 de marzo del 2024. Le dice a la gente que es un mensaje serio y que no lo ignoren. Está viniendo, está viniendo, no hay salida, tengo que purificar el mundo. El mundo está en un estado terrible y nunca ha sido tan malo en la historia como lo está ahora. Anima a la gente a arrepentirse y cambiar. No tienes idea de lo hermoso que será entrar en la nueva era de paz. Ahora estás pasando por estos tiempos difíciles, pero la profecía que les he dicho debe cumplirse. Le pregunté, cualquier cosa que se presente en tu camino, soporta la compaciencia y amor. No tengas miedo. Yo siempre estoy con ustedes para protegerlos y guiarlos a través de todo lo que está por venir y que está sobre ustedes. Le pregunté, Señor Jesús, ¿cómo afectará esto a nuestro mundo? ¿Afectará a los edificios? ¿Serán todos arruinados y completamente destruidos? Nuestro Señor Jesús respondió. No tanto los edificios, algunos se arruinarán, pero sobre todo afectará a la persona, porque habrá una gran transformación que nunca antes había sucedido. Los que estén preparados espiritualmente se verán menos afectados, pero los que no lo estén, los que estén alejados de mí, sufrirán grandes consecuencias. El miedo y la confusión los vencerán. No les gusta cambiar, preferirían vivir como antes, revolcándose en el barro. Así que tienes que orar mucho, hijos míos, para que estas personas dejen ir su mundanalidad. Oren por su salvación. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo dio el 3 de marzo del 2024 es el siguiente. Él dijo, Valentina, hija mía, te traje aquí para advertirte de lo que viene al mundo. En primer lugar, dile a la gente que lea el libro de Esther. Y como ella le suplicó al rey que salvara a su pueblo, haciendo un gesto con su mano derecha y apuntando a sí mismo, dijo, Y ese rey soy yo. Ella me suplicaba que salvara a su pueblo del castigo. Pero digo, el castigo ya no se puede retrasar más. El castigo se cierne ominosamente sobre el mundo. Ya que la gente no cambia y no escucha ni presta atención a esta advertencia, especialmente a los líderes de todas las naciones del mundo. Los líderes tienen que venir ante mí y arrepentirse. La mayor parte del castigo viene a través de ellos, porque están desviando a la gente, enseñándoles mal y dándoles mandamientos equivocados, que no son míos, sino suyos. Están llevando a la gente a la oscuridad total y están de acuerdo con todo el mal. El mundo está sumido en un pecado terrible y en una oscuridad total. Pero el castigo, mayor que nunca, está suspendido sobre el mundo. En una visión, vi que el castigo no estaba muy por encima del mundo, sino que colgaba bajo justo por encima de él. Así que adviertan a la gente sobre esto. Esta es una seria advertencia que les doy. Les ruego que adviertan a la gente sobre esto, para que puedan convertirse y cambiar. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!